bueno estamos aquí con otro vídeo más chulada de ambiente chulada de paisaje el que tenemos ahorita por ahí viene esteban alias cecilio con unos mango bastantes ricos me los imagino yo porque no los he probado todavía como es andre bueno rico así que a todos los amigos que les guste el mango les fascina el mango el mango ahí está el chile también para acompañar este lo que es el manguito pues quién es débil es para comer mango se les destiembla los dientes quien de ustedes sabe el secreto para quitarse la destempladez de los dientes y el macala semilla el mango también no así se siente bien feo así se siente bien feo si voy a querer por ahí me dejan como no karen morder el corvo es cuando te pones nervioso y andamos azúcar andamos agua porque no hacemos este la lástima que no hay ahorita bien si hay hay sal hay azúcar y porque no tenemos fresco el mango pues y hay vaso hay agua hay agua no vea ya hay vamos a hacer una opinión mejor de mucha gente de que que iba usted karen solo la intención oye por ahí le dieron solo la intención que no no si la intención es la que vale no pero gracias karen no voy a hacer una pregunta pero si ustedes quieren pues si no pues este vamos a levantar la mano y si no no estábamos hablando de los apellidos quien quiere que le pongamos un apellido al salvador go yo soy dueña pero no tengo nada de dueño yo soy dueña pero yo no tengo nada que ver allí dice pequi que en la mañana karen música karen sos dueña del salvador go no yo soy de apellido a dueña pero yo no soy dueña de nada dije dueña de su apellido no porque así le dieron un dejado ya de una vez aclaro pues si que estos bichos vayan mal interpretados vaya entonces quien quiere que el salvador go tenga apellido el dueño no holga no quiere que tenga apellido no así está bien solo el salvador go tiene apellido salvador go es el apellido go es el apellido si sabemos todos tenemos dos nombres todos tenemos dos nombres entonces por qué el salvador go no puede tener dos nombres el salvador go es go el salvador go es go solo un nombre mi mami también dígame me gustaría el salvador go es peña 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 mejor canto no pero quitémosle el go es solo dejemos el salvador go y pongámosle el otro apellido el salvador go luchando suena bien luchando lucha lucha hay un apellido ah yo he visto la lucha pero la de defensa familiar hay un apellido que es lucha el salvador go familia yo tuve uno que se llamaba así lucha tenía el apellido lucha dueña lucha el salvador quedó creciendo el salvador fuentes el salvador fuentes hay que crear un apellido que no ajá por qué no pedimos la opinión acá de quién a ver quién de que los amigos suscriptores elijan qué apellido puede ser convencemos con Olga el salvador unión queda bien queda bien pero el salvador go unión va Karen un solo palagueño como somos caballos yo lo iba a decir pero sentí que se iba a poner muy ofensivo porque fuéramos marrano ¿quieres pensarlo? yo lo voy a pensar este ¿qué apellido quisieras para el salvador go? ay Ramón yo no lo hago tampoco con maria ni yo ni vos Laura yo el que dije este luchando dijiste pa luchando yo el que dije también este ¿cuál fue? el salvador go creciendo el salvador go creciendo el salvador go con fuerza salvador go con fuerza el salvador go así es la familia pero es que eso no me suenan apellidos me suenan a nombres el salvador go rompiendo brechas el salvador go campo ya es apellido común el salvador go campo porque el salvador go está creado como en el campo el salvador go el salvador go el salvador go manteca el salvador go viene como aceite el salvador go 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 si lo trepamos vale go quedara bien ah no te he pedido dueña yo ya he pedido dueña no quedara bien salvador go go me parece que usted fue aquel le puso el nombre del trompetor si yo fui es bueno para ponerle sobre el nombre eso vaya ¿algo otro allí? don esteban yo estoy a estudiar y a estudiar pues no puedo porque me llora man este Kike estamos pensando ahorita el salvador go montes el salvador go montes por ahí vamos el salvador go campesinos el salvador go campesinos el salvador go montero montero es también es apellido mortero me va no estamos hablando de morteros ahorita no estamos en navidad todavía y el salvador go unión y yo entonces salvador go unido así hablando a las cabales este en este en el video en vivo se reportó el el quien es el mariela quien fue el que ofreció el dinero quien fue el que ofreció el dinero que le adivinara el cumpleaños el gato el dijo que ya tenía ganadores había sido una mujer así dijo que había sido una hembrica una hembra de las del go así que ahí espero que cuando él me diga que diga yo eso bueno entonces aquí los muchachos ya dijeron los apellidos los amigos suscriptores también pueden aportar y si no pues que quede simplemente salvador go sin apellido fuera bueno así también saber a quien le ocurre voy a andar mentando los apellidos escoce el destino y a que le vamos a hacer vaya ahora ahora sé que bueno aquí está el nene estoy yo está eric la producción también puede ver que puede opinar ajá vaya ahora vamos a hacer otra opinión ajá para mí el salvador go ya tiene apellido ya tiene nombre es el salvador y go es el apellido y el apellido puede ser el apellido de todos los integrantes porque no formamos un apellido con la primera letra de todos ah pues un apellido se va a llamar apellido puñada el salvador go puñada apellido juntos el apellido no vaya entonces ahí dejamos lo de los apellidos y vamos a hacer otra cosa oye por allí algunos me comentaban de que el grupo el pequeño grupo que estamos formando el nombre se escucha bien raro los trompezones a quien de ustedes este les gusta el nombre trompezón a mi si me gusta el nombre porque es original porque no hay ningún grupo que sea que trompezones ajá eso y trompezones viene que hemos venido luchando desde las piezas chiquititas desde siempre agirando con trompezones trompezones todo ahí teniendo trompezones pero vamos tocando y lo igual los trompezones me gusta a mi los trompezones tienen apellido los trompezones no hay una el apodo era tuyo este trompezón me gusta porque los trompezones o sea cuando te trompezas el trompezón está ahí de chispazo pues no te lo esperas y así son ustedes que están donde uno menos se lo esperan y llegan los corazones de las personas que menos se lo esperan así es andrea que le parece el nombre de trompezón para mí está bien porque es un hombre único claro es un hombre único aunque dicen que los trompezones no caen bien va pero pero así me pasa a mí también porque unos trompezones hay unos golpes que dan risa ramón usted no ha quedado de unos golpes que yo no sé si ustedes se han caído de algún árbol y han caído sentado no que el juita bueno el juita bueno así lo dije yo cuando le caí una vez pasaba por botaron para hablar con la hiena de trompezones este es juan wey el juancito wey carapacha carapacha y este laura me daba la opinión también ella de ese rato de los trompezones pues si porque va apuros aunque sea con trompezones y trompezonas pero van a salir salir vamos a salir victoriosos van a salir así van a ir vamos a salir adelante esteban eso eso que los trompezones vos te trompezas a veces te caes pero te levantas y así es con los trompezones van a ver veces que van a caer con esfuerzo se van a volver a levantar así es bueno entonces los amigos suscriptores que opinen y si alguien nosotros no vamos a opinar como un monte de los trompezones o también vos puedes opinar no esta bien esta bien fíjense porque trompezones viene desde 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 el interior del corazón desde el principio luchar luchar como pueda usted pero usted sigue adelante y lo y lo más bonito fíjese y lo más bonito fíjese moncho sabe que es que es una palabra salvadoreña ella no está aquí y el trompezón tiene un significado porque acuérdese cuando uno empieza a laminar el alma ella anda la cabeza está aquí eso significa que la trompeza cae con la misma va para arriba bueno porque le pude trompezón no 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 esta historia no se la voy a contar todavía la voy a contar más adelante no 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 se la voy a inventar todavía si se la voy a inventar ah saber es la leche porque el trompezones si el nombre yo se lo le lo dije a los hipoteses y en ese momento le quedó no pensamos que de a de veras le iba a quedar pero allí pues los amigos suscriptores pueden opinar también y pues si nos dan una idea y pues está bien lo podemos cambiar y si no pues si nos apoyan con ese nombre seguimos recuerden nosotros somos parte de la de ellos pues ellos forman parte de nosotros también y la opinión de ellos es muy valiosa y va a aceptamos cualquier sugerencia así que mientras disfrutamos un rico mango pues oye Juan como le hace e invitamos a todos los amigos que no nos cambie porque volvemos con más nos vemos en un próximo